Cuando nuestra invitada del día de hoy me dijo que podíamos hacer un programa sobre reserva cognitiva, ¿sabe qué? Se me puso la mente en blanco y dije, ¿pero qué es eso? Reserva cognitiva, qué tema más matemáticamente difícil. Entonces dijimos, bueno, pues justamente porque no lo conocemos, vamos a hablar de la reserva cognitiva de la mano, de los conocimientos de Rocío Carmona, que está con nosotros, pedagoga, psicopedagoga, muy pronto, trabajando y esforzándose por conseguirlo. La siguiente ya te voy a presentar, la psicopedagoga, Rocío Carmona. Pero un tema de lo más apasionante y me encanta que ese tema llegue a vejez creativa, porque todo lo que tenga que ver con el envejecimiento y sobre todo el envejecimiento positivo, creativo, que crece, que evoluciona, ese es el que a nosotros nos interesa. Rocío, ¿qué es? Definición, por favor, de reserva cognitiva. Así es. Pati, me gustó tu inicio porque dices, ¿qué podemos hacer? Y este, ¿qué podemos hacer? Y esta creatividad está incluso en nuestras actividades diarias. La reserva cognitiva tiene que ver mucho con lo que trabajamos nosotros como parte de nuestras actividades, pero no lo hacemos de manera consciente. Como concepto, la reserva cognitiva es una capacidad de reclutar otras conexiones entre nuestras neuronas, de manera que si a nosotros nos llega una enfermedad o algún tipo de patología que afecte el cerebro, tenemos mejores recursos para afrontarlas. Incluso no presentamos síntomas o síntomas clínicos cognitivos aún teniendo ya una enfermedad gracias a esta reserva cognitiva. Ese tipo de enfermedades a las que te estás refiriendo que suceden en el cerebro, ¿cuáles serían? Dame unos ejemplos. Por ejemplo, un deterioro cognitivo. Un deterioro cognitivo. Ajá. O incluso si llegáramos... Alzheimer en grado ya más avanzado. Así es. Si nosotros tenemos una reserva cognitiva, hay incluso un estudio que se hizo en unas monjas, Pati. Sí, ese es buenísimo. Ajá. Pero cuéntanoslo, cuéntanoslo. Una buena parte de las personas que formaron parte de ese estudio tenían características de una enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, su reserva cognitiva les permitía ser funcionales. Aunque tuvieran todo el camino. No. Si veía sus... ¿Qué son? Este... No son radiografías. Si veía sus... Le llaman también... Sus imágenes. Imágenes. Si estudios de imágenes. Ajá. Decías... Si nada más veías la imagen decían, esta tiene Alzheimer. Y de momento no tenía Alzheimer. Así es. Bien funcionaban como tú lo has planteado en otros foros, Pati. ¿Y cómo se va formando esa reserva? ¿O cómo la vamos construyendo? Lo importante de esta reserva es que tú no dejes que el cerebro... El cerebro es medio mañoso en unos sentidos. Le gustan los patrones repetitivos. Pero si tú no lo acostumbras a estos patrones repetitivos, ya decíamos en otra ocasión, aprender un idioma. Plantearte un nuevo proyecto de vida. Aprovechando que cerraste una etapa en personas adultas mayores, en este grupo etario, tienes la posibilidad de hackear el sistema y decir, vamos a empezar algo nuevo. Y eso ayuda a la reserva cognitiva. Pero no le aloca al cerebro. No le va a gustar. No le va a gustar. De hecho, en el otro tema que comentábamos también anteriormente sobre la estimulación cognitiva, la idea es romperle ese estado de confort y comprometerte con la atención, con el esfuerzo y con el ejercicio, que es lo que te va a exigir también la estimulación cognitiva. Entonces, conforme yo voy aprendiendo, solucionando, a final de cuentas viviendo, ¿no? Con algo un poquito más interesante de vida, ¿no? Voy formando esa reserva. Y, por ejemplo, personas que no tuvieran un nivel académico importante, ¿pueden tener esa reserva? Mira, puede ser que no tengas el nivel académico, pero te gusta leer. Ah, exacto. Pero platicas. Eso. Y además obtienes experiencias de con todas las personas con quien convives. Ahí a lo mejor no tienes una licenciatura, una maestría, pero estás expuesto a experiencias que te hacen procesar información. Ojalá una licenciatura te dijera, ya no me da Alzheimer, ¿no? Sí, sí. Ojalá el puesto que tienes o el oficio garantizara que hay reserva cognitiva. Pues no, tienes a los políticos, Pati, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Podríamos cuestionarnos ahí qué está pasando. Pero lo importante de la reserva cognitiva es estar expuestos a experiencias que reten, reten este nuevo procesamiento de información, la atención, la percepción, y nos garantiza, Pati, en buena medida afrontar enfermedades que puedan afectar al cerebro. Esta reserva es, digamos, a ver si lo puedo. Una vez que la tengo, hay que mantenerla activa, viva, o ya llegué a un nivel de reserva cognitiva, llegué al 10 por decirte si se pudiera medir, llego al 10 y ya no es necesario hacer nada. Así como que ya compré mi bienestar, mi dotación de reserva. Esto no es, me queda claro que no es así de fácil, pero a lo que quiero llegar es si esa reserva tiene que estarse renovando, alimentando, moviéndose las piezas del lugar. Ajá. Es que no es como un producto logrado, Pati. Es una capacidad y como tal tiene que estar en ejercicio frecuente. Una capacidad que no utilizas o que la utilizas muy esporádicamente, natural, se va perdiendo. Entonces, esto nos exige estar expuestos a diferentes experiencias que justo nos obliguen a mantener atención, a estimular nuestra percepción y a reacomodar eso que ya sabíamos con esto nuevo que estamos aprendiendo. Claro, es como decías, no restablecer, jalar conexiones nuevas para que este cerebro siga funcionando. Hace rato mencionaste el ejercicio. ¿Qué tiene que ver el ejercicio? Y el ejercicio en diferentes sentidos, Pati. A ver, ¿qué tiene que ver el ejercicio con mi cerebro? Fíjate, el hecho de que tú produzcas endorfinas cuando te ejercitas, te da esa sensación de placer y te predispone a hacer cosas diferentes también. Puedo aprender, por ejemplo, mi generación. Nos cuesta trabajo aprender si no está un maestro frente a nosotros. Pero si yo hice una actividad placentera y me enfrento a una clase en línea, es diferente. Es diferente a estoy en un estado sedentario y me ponen un reto y yo, ¿por qué? La disposición es diferente y el ejercicio nos ayuda mucho en ese sentido. Y en un sentido físico también, biológico, la circulación, la oxigenación, tienen que ver con esto. Somos un sistema que depende de partes físicas, de partes emocionales. ¿Y qué otros tipos de ejercicios? Porque decías, no es solamente el ejercicio físico. Así es. Mira, están estigmatizadas como que no sirven las sopas de letras, ¿no? Dicen, no, es que sopa de letras, no. O buscar diferencias, no, por favor. O hacer grupos semánticos, no. ¿Por qué sirven esos ejercicios, Pat? ¿Por qué? Y crucigramas, no, también es otro, ¿no? El hecho de que tú leas grupo de personas tocando en conjunto la misma melodía, te hace evocar un recuerdo. Sí. ¿Qué sería ese grupo de personas? Orquesta, ¿no? Pongo ahí las letras. Además de que evocaste un recuerdo, ese recuerdo se representa en una palabra. Eso es pensamiento abstracto. Entonces, ese simplón crucigrama, esa simplón a sopa de letras nos ayuda a estimular esos procesos. Ya también lo comentábamos anteriormente, Pati, no es de mucha utilidad que yo haga mis crucigramas o mi sopa de letras si estoy peleando todo el tiempo o si estoy comiendo mal todo el tiempo. Claro. Es un estilo de vida que tenemos poco a poco que alinear para vivir más y mejor. Porque ese es el reto, vivir más y mejor. Y ese es justamente, me encanta con lo que terminas, Rocío, porque esa es justamente la intención que tenemos con todo este tipo de material envejezcreativa. Enriquecer nuestro envejecimiento. Tenemos que romper una barrera de conceptos y estereotipos que nos fueron creados, yo creo que hace como dos siglos, 19, 20. Y en el 20 no acabamos de limpiar el terreno, pero ahora lo hacemos con mucho gusto y con profesionales como tú que acceden a venir a compartir sus conocimientos. Pero efectivamente nosotros aquí envejezcreativa queremos que vivamos más y mejor y más contentos y más placenteros. Involucrados, Pati. Involucrados y responsables de nosotros mismos. Rocío Carmona, muchísimas gracias, regresa pronto. Como siempre, Pati, un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber estado siguiendo esta conversación. Y lo más importante, Vejez Creativa tiene mucho más que ofrecerle. Le agradezco, le agradezco muchísimo su atención y espero que nos encontremos pronto. No se vayan de Vejez Creativa. Y le digo algo, suscríbase y recomiéndenos. Y le digo algo, suscríbase y recomiéndenos.